No sé dónde vamos a ir a parar ya, a todos los que no nos echan lonche, ya ni en el Strice nos quieren wey, ya nos tienen olvidados de plano, oye vas y compras un taco ahí al Strice, oye no le echan nada de carne wey, le echan un, oye a todos los que están ahí de amarillo, a los cocineros que están ahí, oye atázquenle la cuchara hasta el fondo y échenle, échenle ahí al taco, échenle, no lo caciquen Oye están bien caros y luego no les echan nada wey, de huevitos, nomás de frijoles si le echan bastante, pero de acá de carne, oye compras un taco acá de fajita wey, te dan puro chile y morrón para acabar de fregar, échenle carnita, no sean así, valen como 3, 4 bolas Oye no le echan nada, ya ya, a dónde vamos a ir a parar entonces, a dónde quieren que váyanos, si de acá la mujer en la casa no nos quiere, ahora tampoco ahí en el Strice nos quieren No, no la frieguen Oye, pues a dónde vamos a ir a parar, por eso se hacen las broncas ahí, donde está uno formado, ahí en el Strice, ahí en el En la cola, ahí donde están los navíes, ahí se hace el desmare, por eso se pelea uno ahí con los, oye échale más va todo Oye, esa tortilla está bien cruda wey, bien crudas las tortillas wey, bien crudas Y ahora háganlas con poquito amor wey, parecen guaraches, parecen mapas de Texas Hombre, oye, las hace nomás al madrazo, trájenselas así, vámonos, el que sigue, órale Si no, vámonos ya, oye espérense, pues si uno también es humano, échenle, échenle, atásquenle, llénenlo No, pues son 3, 4 bolaritos lo que vale, el 10 es el taco wey, de fajita No, pues a dónde vamos a parar wey, ya, ya, ya Ya no sé qué hacer, ya no cae uno a dónde ir a comer wey Ya, 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 uno ya probó en todos lados y, y pues no, no Nada wey, ya, pues se va a tener uno que hacer ya el lonche, ya de aquí para adelante Voy a pararme en el HIV ahí a comprar harina wey, rexal y, y carne y lo que sea Para echarme mis propios tacos porque ya no nos quieran ahí tampoco No les echan nada Se viene uno con pura tortilla, mejor voy a pedir las puras tortillas solas Eh wey, dame unas 3 tortillas solas, embarradas ahí con frijoles O con carnita, nomás enséñale la carne ya No, pues ya, ya es el colmo wey, ya, ya para que Stray no nos quiera De la mujer sí, pues sí, sí se las paso porque pues eso ya es viejo que no nos echen lonche Pero, pues de Stray wey, eso sí me parte el corazón wey Porque es el que siempre nos ha acompañado nosotros a los, a los, a los mandilones que no nos echan lonche wey Pero bueno, pues este es un llamado ahí para los de amarillo Échenle, atásquenle la, la, la cucharita hasta el tronco ahí al, al taco por favor hombre No sean malos Tengan consideración de uno Pero bueno Pues ahí, ahí nos vemos Rosa, soy su amigo Los Karim Ahí síganme para más videos Hijo de su no, estamos ya Hijo de su no, estamos ya